¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Se Suelta En esta ocasión amigos, regresé, regresé a la Isla Venados Bueno, ahorita no he cruzado, ahorita voy a ir para allá Ya saben, con nuestros amigos de Mazatlán Kayak Club Pero les voy a tener una sorpresa Esto se va a poner muy bueno Es un verano muy caliente aquí en Mazatlán Ustedes van a ver cómo se va a ir poniendo todo el rollo Poco a poquito, poco a poquito Vamos a ir yéndonos a la isla Y quiero que vean desde allá, por supuesto, la Isla Venados Cómo luce todo, la verdad que sí, sí, luce muy, muy bien Y por supuesto, como les digo, voy a tener una sorpresa en el video Así que estén al pendiente que esto cada vez se va a poner mejor Ya saben, vamos a cruzar en la lancha Megalodón Con nuestros amigos de Mazatlán Kayak Club Andamos bien preparados, bien listos, bien puestos Ya nos queremos ir a la isla Tal vez me pegue un bañito Tal vez haga algunas actividades por allá No sé, no sé, alguna temática Algo se me va a ocurrir Pero bueno, ahorita me ven solo Un poco más adelante, quién sabe Como les digo, es vacaciones de verano Un verano caliente aquí en Mazatlán Esto se va a poner bueno Así que, vamos, acompáñenme Vámonos juntos No sé, vamos, acompáñenme Ya vamos ahora sí, directito a la isla Venados Pero como les dije al principio del video Que tal vez no iba solo Vengo bien acompañado con mi amiga Charon Charon me gustaría que te presentaras Para que te conozcan, por supuesto Hola, mucho gusto Yo soy Charon Saucedo Me gustaría que también compartieras tus redes sociales Para que vayan y te sigan en Instagram Vayan y siganla Denle mucho like, mucho amor Me pueden encontrar en Instagram como Charon-Saucedo Este se le entra apenas, amigos Ahorita vamos a la isla Les vamos a mostrar las diferentes actividades Que podemos realizar allá Como paddleboard, kayak, etcétera Aparte del cruce en la isla, por supuesto Allá pueden poner una silla, una sombrilla Las pueden rentar aquí con nuestros amigos de Mazatlán Calla Club Y aquí viene el megalodón Ya vamos derechito para allá, amigos Les traemos varias sorpresas Esto se va a poner bueno, Charon ¿Cómo te sientes? ¿Lista? Muy bien, muy emocionada ¿A pegarte un baño? Sí, claro que sí A disfrutar de Mazatlán Excelente A eso se viene a Mazatlán A disfrutar Y ahora que vienen vacaciones de verano Y todo está aquí muy caliente El sol está muy bravo Eso sí es Cala, traiganse un buen bloqueador Bueno, no se hable mucho Vámonos derechito a la isla Acompáñanos Bien, pues ya estamos acá, amigos En la isla Venado Charon Cuéntame, ¿es tu primera vez aquí en la isla O ya habías venido? Sí, es la primera vez que vengo a la isla Y la verdad Desde que veníamos entrando en la lancha Yo vi la isla Y fue como amor a primera vista Me encantó Sí, está súper bonita Súper tranquila Y lo mejor es que está súper limpia Si podemos observar el mar Está súper clarito Ahorita que mencionas eso Muy, muy importante Esas personas que vienen Traen que comer Traen que beber Por favor, hay que cuidar ¿Tú qué opinas al respecto sobre eso? Porque si hay muchas personas Que dejan su basura ahí Y eso no va, ¿eh? Hay que cuidar la playa Sí, hay que cuidar Nuestro medio ambiente Si queremos que esto siga así de bonito Cada que vengamos Tenemos que llevarnos nuestra basura Y todos los desperdicios que dejamos Claro que sí, claro que sí Eso es muy importante, amigos Ya saben que siempre trato de decirles en los videos Llévense a su basura Llévense a su basura Pueden venir a Mazatlán Pasársela bien Disfrutar Pistear Comer Beber Etcétera Lo que ustedes quieran Pero siempre y cuando cuidemos Tráiganse una bolsita Muy importante Ahí recogen todo lo que consumieron Toda la basura Y posteriormente Se la llevan a Mazatlán O bien Si vienen con nuestros amigos de Mazatlán Calla Club Ustedes a ellos les pueden entregar la basura Y ellos la van a depositar ahí en el cesto de basura Así que no se preocupen Igual también se ocupan un mandado Que de repente ahorita Nos dio cese Nos han tocado una cerveza Después hemos decido Nuestros amigos de Mazatlán Calla Club Igual ahí les pasamos para las cocas Y todo bien Todo bien Es un lugar amigos Donde se la van a pasar Excelente No sé Tú dime Ahorita ¿Quieres subir a la isla? A los miradores Y hay que subir Para sacar el provecho a la isla Y disfrutar sobre todo De la isla de Nados Al máximo Al máximo Aquí el Mazatlán Y también vienen otras actividades Que el kayak El paddleboard Nadar Nadar También una buena nadadita Y por supuesto Pues para que vean Una vueltecita Para que te vean Amigos Esto se va a poner Cada vez mejor Así que estén al pendiente Que esto se pone bueno Bueno Vámonos Hasta la cima A la isla Amigos ¿Y qué opinan Al respecto De la lancha Se ve muy bien ¿No? La lancha Por supuesto Echaron Pues ya saben Que se ve muy bien Está luciendo ¿Cómo te sientes Charon? Muy bien Muy emocionada Disfrutando cada momento Aquí en la isla Ay sí Súper relajante Esta isla casi no hay ola Si te das cuenta Parece una albercita No, está súper tranquilo Está súper tranquilo Y relajante ¿Sabe nadar? Sí, claro que sí Excelente Pues ahorita vamos a pegar Una nadadita también Nosotros tenemos que compartirle Pues la experiencia Para que cuando ustedes Vengan a Mazatlán Pues puedan vivir Estas experiencias también ¿No Charon? Sí Muy bien, muy bien Bueno Ahora sí yo creo que Nos vamos a ir Derechito Hasta la cima de la isla Esto se va a poner cada vez mejor Hay que tener mucho cuidado Con el sol Amigos Muy importante amigos Cuando vengan aquí a la isla Y ahorita vamos a subir nosotros A la cima A los miradores Cuando ustedes vengan Es muy importante venir Siempre con un guía Aquí con nuestros amigos De Mazatlán Calla Club Lo pueden hacer O bien si me quieren contratar A mí Me quieren llamar Y quieren que yo los acompañe Y nos vamos hasta la isla Lo podemos hacer también Sin ningún problema Ya saben que sí Porque el sol Está muy Muy duro Amigos Aquí es muy importante Traer un buen bloqueador Un buen bloqueador Sobre todo Para no sufrir Luego quemaduras Que nos van a salir Contraproducentes Exacto Exacto También es muy importante Amigos Traer tenis Porque si se van descalzos O si se van No sé Con sandalias La subida está un poco complicada Ahorita van a ver en el video A lo mejor si han visto otros videos Pues ya se han podido dar cuenta de eso Pero siempre es bueno Recalcárselos Porque siempre hay gente nueva Viendo los videos Y eso es lo bonito Eso es lo importante ¿No Char? Sí ¿Ya está lista? Súper lista Excelente Ya te veo como desesperada Como que quieres subirte a la isla Sí Pues estoy muy emocionada Quiero conocer más que nada Y ver Mazatlán desde arriba Las fotos que te vas a tomar Sí, claro Se van a ver increíble Ok Bueno, no se diga más Vámonos Acompáñenlos Vámonos Amigos Pues ya llegamos aquí A la entrada Para iniciar la subida A la isla Venados Muy importante Ponerse tenis Charon se está poniendo Los tenis Se está preparando Porque la subida Se puede encontrar espinas Piedras filosas Se pueden resbalar Con las piedras Etcétera Así que muy importante Ponerse tenis Y bueno Preparados ya Para subir a la isla Vamos a ver Andas Acompáñennos Acompáñennos ya llegamos digamos así a la primer parada que tenemos que hacer la agarramos de derechito acá hasta acá está arriba pero vean qué bonito se ve todo está súper bonito la subida si está un poco cansada y difícil porque hay muchas piedras pero aquí arriba la pena disfrutar esta vista y esta es un viento a lo mejor ahí en el vídeo lo van a alcanzar a escuchar cómo sople el viento bien es aquí arriba el viento está bueno aquí hay diferentes miradores hay tres miradores digamos que éste solamente es una parada pero de todas maneras la verdad que sí se ve muy muy bello mazatlán ahorita le voy a poner una toma más detallada para que la vean pero como les comento hay tres miradores ahorita vamos a ver a cuánto llegamos a lo mejor uno o dos depende del tiempo y también depende del sol porque si está muy muy fuerte y es algo agotador como les digo si vienen para acá siempre ven con un guía y tienen que venir muy muy temprano tipo 7 8 de la mañana para poder subir y que el sol no les cale tanto bueno con tenis también porque si no traen tenis la verdad la subida se va a complicar muchísimo si los tenis es algo muy importante por eso allá abajo les grabé como se estaba poniendo los tenis charon porque es algo esencial eso es primordial pero bueno vamos al otro mirador aquí las fotos van a quedar increíbles les voy a hacer una tomita aquí también para que vean cómo está todo el show hemos llegado al primer mirador, vamos a ver si alcanzamos a recorrer los tres, a ver si nos alcanza el tiempo pero vean, que hermosura amigos, la verdad que es algo realmente bello vale la pena venir aquí Charon si, vale muchísimo la pena, la verdad está súper bonito Charon se va a llevar unas fotos de aquí para que la vayan a seguir en Instagram, muchas personas van a querer estar bueno, como le hace para estar Charon tan fit tan fitness, hace gimnasio aparte que actividades hace, cuéntame, si, voy al gym en las mañanas y en las noches tarde noche, voy a jugar fútbol americano, y es mi sexo, mis actividades del día, pero yo mantenerme súper en forma, al 100, aparte de la alimentación, me imagino, claro, con una buena alimentación y un balance con el ejercicio se puede lograr algo bonito, claro, claro, como ustedes pueden ver por supuesto, vean que bonito, que bonito amigos, esto es Mazatlán desde aquí pueden ver Mazatlán por todos desde todos los puntos, vaya es algo realmente bello, amigos tienen que venir a Mazatlán, y si pueden vivir esta experiencia, tienen que vivirla, se la recomiendo 100%, Charon, ¿tú la recomiendas? si, la recomiendo 100% sin duda, solo que si tienen que traer un poco de condición, no? si, claro, para poder subir es algo cansadito, algo algo, algo, bien, pues bueno ahorita vamos a ir al otro mirador, para mostrarles por supuesto aquí les voy a poner una toma, para que vean cómo está todo el show hemos llegado al segundo mirador digámoslo así, el tercero está por allá más o menos, a ver si vamos, a lo mejor hasta este, a lo mejor vamos a aquel, ahorita vamos a ver cómo se siente Charon, pero pues de que está disfrutando, lo está disfrutando, la vista pues es realmente asombrosa, ustedes se pueden dar cuenta, Charon, ¿qué tal la vista? está súper bonita, vale la pena la subida, la verdad bien amigos, pues nos animamos y nos vinimos hasta el tercer mirador, realmente es hermoso, vale la pena, si cansados, cansados cansados, pero vale la pena Charon vale la pena completamente ya nadie te lo va a contar, eh? nadie va a contar cómo se ve desde aquí arriba y cómo es la subida la subida sí que es toda una travesía una aventura, pero realmente vale la pena amigos, vean qué hermosura, cómo se ve todo Mazatlán es completamente una belleza lo bueno que tienen Antonio Sazueta es que les comparte estos videos de aquí, porque créanme no cualquier persona llega hasta este punto, ya saben es muy importante siempre venir con un guía si quieren venir a Mazatlán y quisieran venir hasta este lugar, me pueden contactar, ahí les voy a dejar mis redes sociales, ya saben en Facebook Antonio Sazueta, igualmente en Instagram Antonio Sazueta, MZT, me contactan obviamente con anticipación amigos porque de repente me hablan ya que están aquí y pues cuando están aquí, a lo mejor ya estoy ocupado ocupamos agendar y ya a lo mejor unas dos semanitas antes nos ponemos de acuerdo y nos venimos hasta acá a la isla a disfrutar o nos vamos a otro lugar donde ustedes quieran ir quieran ir, quieran ir al faro, quieran ir a la piedra donde sea, podemos ir a muchos lugares de hecho podemos ir hasta el Kelite podemos ir a la Noria donde prefieran amigos hay tantos lugares acá en Mazatlán por conocer que vale la pena bien amigos pues llegó el momento de dar una vuelta en padel Sharon, como andas? muy bien la verdad a gusto ahorita vas a tener que manejar y con el remo le vas a tener que dar tu claro que si lista, disfrutando de la isla de Venado a gusto ya nos tocó baño amigos anduvimos practicando aquí para que las tomas salieran bien algo bien y y y y y y y como les digo amigos una actividad más que podemos realizar el paddleboard la charon ya anda ahí manejando a todo lo que da ya vamos cerquita de la orilla manejando van a decir no es carro remando remando es la capi ahora es la capitán la venados que les puede decir algo muy muy bien esta es una experiencia que tienen que vivir aparte del paddleboard a lo mejor en este vídeo ya no le alcanzó a subir el kayak la moto acuática pero si ustedes quieren ver a charon en un próximo vídeo comenten ahí abajito díganme si la traigo la invito en otro vídeo nos venimos acá a la isla hacemos otro tipo de actividades tal vez el tapete también podemos hacer el kayak como les mencioné la moto acuática una vueltecita en la moto acuática como echaron te animas sobre todo pues la playa parece una alberca no una laguna y luego lo mejor es que no hay olas si está bien tranquilo bien a gusto y aparte el agua aquí como que se ve más limpia que de aquel lado a lo mejor está menos batida no sé pero vale la pena está muy 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 bien bueno ahorita llegamos a la orilla amigos obviamente les quería compartir que pues el paddleboard lo pueden hacer ustedes solos o lo pueden hacer en pareja como gusten amigos es una actividad muy buena la cual se disfruta aquí en mazatlán ya saben la isla venados pesado estoy flaquito estoy flaquito para que haya brazos y ahí se pierna al subir el cerro y ahora toca brazos si que sea parejo el ejercicio que hay de todo eso falta una pizza una hamburguesa o comida china no dijiste muy bien bien pues ya saben amigos aquí vamos a andar disfrutando de la isla bien amigos pues este vídeo yo creo que hasta aquí se lo vamos a dejar ya vamos de regreso en la lancha megalodón charon dime cómo te la pasaste me la pase increíble la verdad un día de relax y mucha diversión a gusto si estuvo medio extremo también toda una chica montañesca o no sé cómo se le llame escalando y todo el rollo muy bien estuvo muy buena la aventura amigos esta aventura ustedes la pueden vivir ya saben si quieren vivir la pueden contactar a nuestros amigos de masa blanca y el club o bien ahí me contactan por instagram antonio sazueta mzt o bien por mi página de facebook antonio sazueta pero el número de megalodón de la lancha megalodón el taxi aquí a la isla venados ahí se los voy a dejar en la descripción por supuesto aquí también en el vídeo si quieren ver a charon en otro vídeo amigos comenta el medio abajito y no la volvemos a traer yo claro que sí excelente pero bueno sin nada más que haga pues este vídeo va a ser todo y ya saben como siempre nos vemos en unos días con un videíto nuevo chao no